He perdido el corazón Fue tu amor como un ciclo Que todo se lo llevó Sin pedir explicación No va, corazones ¿Dónde estarás tú? Engañas a los hombres Con tu juventud Roba corazones Dueña de la luz En todos los rincones Siempre te encuentras tú Roba corazones Reina de la luz Reina de la luz Y la verdad es que contigo No se puede Roba corazones Dueña de la luz Dueña de la luz En todos los rincones Siempre te encuentras tú Roba corazones Nadie como tú Engañas a los hombres Con tu juventud Con tu juventud Con tu juventud Roba corazones Te digo mujer Dueña de la luz Dueña de la luz Dueña de la luz Dueña de la luz En todos los rincones Ahí Siempre te encuentras tú He perdido el corazón En el juego del amor Y yo no me explico Negrita linda Cuál ha sido la razón Mira Y la verdad es que Te lo has llevado todo Me gusta pero me asusta Salte del negro que llegó Tú y del collazo Siempre te encuentras tú Siempre te encuentras Siempre te encuentras tú Siempre te encuentras tú Y allá en Bayamón Polvo de Revolú Siempre te encuentras tú También la vi por la panquera Siempre te encuentras tú Bailando misas Y comiendo manjú Siempre te encuentras tú Siempre en mi camino Siempre te encuentras tú Oye mamacita ya no sé qué hacer Siempre te encuentras tú Necesito tu caricia Necesito tu querer Siempre te encuentras tú A mi lado por siempre Siempre te encuentras tú Que entre todas las mujeres Nadie es como tú Siempre te encuentras tú Roba corazón, cadera luz